Música Primados estudiantes vamos a comenzar con el desarrollo de la parte número 3 de este tema En este vamos a desarrollar lo que son los objetivos 5 y 6 Música Vamos a hablar de la localización del ganglio espiral de corte y definir el tipo de neuronas que lo conforman Como observamos en este esquema, nosotros vamos a observar en este esquema Vemos un esquema de lo que es el conducto copial con sus ramas Vamos a ver en la parte central lo que es el nodiólogo Entonces, el nodiólogo va a contener a lo que es el ganglio espiral Su parte interna va a contener el ganglio espiral o de corte Y las neuronas que posee este ganglio van a ser neuronas bipolares Entonces, las neuronas que conforman el ganglio de corte van a ser neuronas bipolares Y bipolares por la forma, por el número de sublocaciones se clasifican como bipolares Ahora vamos a hablar de las características histológicas del órgano de corte En este esquema vemos las células de lo que es el órgano de corte Y hay muchas banderas de su clasificación Pero vamos a tratar de explicarla de una forma sencilla El órgano de corte se ubica, como ya se mencionó, el conducto copial Y está conformado por la siguiente población celular Y lo vamos a reconocer generalmente dos Por grupo de células de usted y otro grupo de células sensoriales Las células sensoriales van a ser las células ciliadas Y estas son de dos tipos Interdas y externas Y las células de usted, como dice su nombre Dan apoyo Y aquí vamos a encontrar Que se habla de las células de los pilares Las células falángicas Que otros libros le llaman también como parietales Y dentro de estas falángicas vamos a ver Que también tenemos alas de Deiter o Gepódico También dentro de las de usted encontramos las células de Hensin Y las células de Claudia Entonces vamos a empezar diciendo que En este paje Vamos a ubicar una porción interna Y una porción extenda Entonces las células de usted Unas que son muy importantes Son las células de los pilares del órgano de corte Esa son de usted células de los pilares del órgano de corte Y ella es lo que está de parcado De estructura importante Que es el túde de corte Vamos a ubicar En la porción de Itterda Lo que son las células ciliadas Itterdas Que reciben Es usted De lo que son las células Falángicas Itterdas Y existen unas células Aquí con rosado Miren Las células ciliadas externas Las células ciliadas internas Generalmente es un grupo poblacional de una célula Y las células ciliadas internas Pueden ser de tres A más Grupo poblacional Y ellas están siendo Apoyadas Por células de usted Que son células de Deiter Y como les había dicho Que son un tipo de células Falángicas Y se encuentran en lo que es la parte externa Del órgano de corte Luego vamos a observar Más lateralmente Otras células de Susté Que son las células de Hensel Luego las células de Hensel Son primeros cilíndricas Como usted observa Y luego se vuelven cúbicas Diferior de A las células de Hensel Se encuentran las células de Mucha Y Al final Te invitamos siempre Del lado El lateral cercano De la estría Vascular Fue un grupo Pues cúbico Que son las células de Claudio Hay de hacer dotar Que las células ciliadas Son las células sensoriales Y estas son las células Receptores Para lo que es La audición Y van a estar situadas A por lados De lo que es El tú del decor Y están flaqueadas Por lo que son Las células parietales O sea Son apoyadas Por células parietales O falágicas Que se ubican Sobre la cara interna Observamos aquí Y Por células de Hensel Que también es Otro tipo De población parietal Que están ubicadas En el borde externo De lo que es La membrana Vascular Entonces resumiendo Lo importante Es que hay que recordar Que el órgano De corte De los otros Observamos Va a ser un grupo Poblacional Que son células Ciliadas Y células De sostener Las células Ciliadas Son un grupo Poblacional Interno Y externo Y su función Son las células Receptores Para la audición Y como se observa En la imagen También sobre ella Se va a observar Lo que sería Una membrana Que es Un material Relatidoso Vamos a hablar De la Tontopía Coplear La cóclea Actuar Como un filtro De frecuencia Que separa Y analiza Las frecuencias Individuales De los sonidos Copleos Estas propiedades De sintonización Son el resultado De las características Anatómicas Y fisiológicas De lo que son Las células Ciliadas Y de lo que es La membrana Vacilar De base a estas Características Así va a existir Así se habla De lo que es La teotropía De un decoque El movimiento Es boliforme Del estribu En la ventana Oval Comprime Lo que es La perilifa En el medio Líquido De la compleja Variación De la presión Dota del movimiento A lo que es La membrana Vacilar Lo que provoca Que sea recorrida Por una o otra La membrana Vacilar Presenta Su máxima Rigidez La membrana Vacilar Presenta Su máxima Rigidez En lo que es La base Y se va Flexibilizando Hacia Lo que es La punta Por eso Cualquier frecuencia De sonido Todo puro Causará Una onda De la membrana De la membrana Vacilar Con un desplazamiento Máximo De gran Precisión Temporal Espacial A lo largo De la membrana Para lo que son Para lo que son Los todos Altos Este punto Se encuentra Cerca De lo que es La base De la coca Y para las frecuencias Bajas Se encuentra En lo que es En la parte Batistal Para las frecuencias Bajas Se encuentra En la parte Batistal La respuesta De las células Ciliadas Al todo Es máxima El punto De máximo Desplazamiento Por eso La posición Desde la base Hasta el atrás A lo largo De la espiral De la membrana Vacilar Y el órgano De corto Está Directamente Relacionada Con la frecuencia Del todo Que provocará Una respuesta Esta relación Entre la frecuencia Y la posición Coquial Es la base De la teoría Topográfica De la sintonización Coquial El orden Coquiotópico El orden Coquiotópico Y por tanto La representación Todotópica Se conserva En gran medida A lo largo De la vida De las vías auditivas En pacientes Con sordera De una sensorial Profunda Es posible Recuperar Alguna sensación Audible Mediante Implantas Cucleares Que tienen Varios Electrodos Finos Cada electrodo Está sintonizado A una banda De frecuencia Amplia Mediante Un receptor Eléctrico Y los electrodos Se implantan De forma Para que cada uno Estimule Las terminaciones Servioses En el punto Todootópico Adecuado A lo largo De la espiral Coquial Este baje Nos representa Una sección Traversal De la coquia Con el ápex A la base Representa Una sección Traversal De la coquia Del ápex A lo que es La base Se observa Que la membrana Basal Vacilar Separa Las Ondas De diferentes Frecuencias Que componen Un sonido En la base Es una membrana Estrecha Y rígida En su base Que se hace Masaje Flexible Hace el ápex También la longitud De los estereocilios De la célula Aumenta Progresivamente Estas características Sintonizan La membrana De forma Que cada Frecuencia Subida En el rango Audible Causará Una onda En la membrana Vacilar Que tiene Su actitud Máxima En un único Punto Cerca De la base Para las Frecuencias Altas Y cerca Del ápex Para las Frecuencias Bajas Y en este punto Las células Ciliadas Presenta La máxima Excitación Y produce Un pico En la Emisión Serviosa Vamos a comenzar Con lo que es La parte Número 4 De este tema En el cual Vamos a desarrollar Los objetivos 7 y 8 Vamos a empezar A hablar De lo que es La vía auditiva Esta es una De las Vías Sensitivas Muy importantes Vamos a empezar A trazarla Desde lo que es El oído interno Hasta la Contraversa Auditiva Primaria La vía Comienza A nivel De lo que es El conducto Coctial Que está Ubicado En el oído Interno Siendo Los receptores Que captan La audición Las células Ciliadas Que Pertenecen Al órgano De corte El ganglio Espiral Que se ubica En el modiolo Va a contener Neuronas Aferentes Primarias Primarias De ellas Van a partir Prolongaciones Periféricas Que hacen Sinax Con las células Ciliadas En el órgano De corte Y estas Como ya dijimos Son encargadas De captar Los estímulos Auditivos Y traducirlos En forma De impulsos Nerviosos Las prolongaciones Centrales De ganglio Espiral Van a atravesar El modiolo Y forman Lo que son Las fibras Del nervio Coctial El nervio Coctial Va a salir Por el Mieto Acústico Interno Penetrando La fosa Cradial Media Para ir Hacer Sinax Con los Núcleos Importantes Que son Los primeros Núcleos De relevo De esta Vía Hacer Sinax Estas fibras Del nervio Coctial Con el núcleo Coctial Metral Y con el núcleo Coctial Torsal Estos Núcleos Van a ser Como dijimos El primer relevo De la Vía Estos Núcleos Van a estar Ubicados Entre la Unión Del bulbo Con el puente O la porción Superior A lo que es La Védula Oblonga De los núcleos Coctiales Parten fibras Que van a Atravesar La línea Media De lo que es El puente Y lo van a hacer En una forma Transversal Formando Lo que es El cuerpo Trapezoide A partir Del cuerpo Trapezoide Se va A formar Lo que es El lenguisco Lateral A partir del cuerpo Trapezoide Algunos libros Dicen que Esta fibra Va a Continuir A formar Lo que es El lenguisco Lateral Contralateral Va a Contribuir A formar El lenguisco Lateral Contralateral Y una parte También De esta fibra Va a Contribuir A formar Al núcleo Olivar Superior Formando De esta Forma Lo que es El lenguisco Lateral Y Silateral Entonces Repitiendo De lo que son Los núcleos Coctiales Metrales Y dorsales Partes Fibras Que se decusan En su mayor parte En una forma Trapezar Al nivel Del puente Y forma Lo que es La mayor Decusación De la vía Que es El cuerpo Trapezoide De esta Parte Fibras Contralaterales Que forman El lenguisco Lateral Contralateral Y otras Exilaterales Que forman Lo que es El lenguisco Lateral Exilateral Además Al mismo tiempo Contribuye A formar Lo que es El núcleo Libar Superior Luego Las fibras Pertenecientes Al lenguisco Lateral Vagan Llegar A ser Sidaxis Con Lo que es El colículo Inferior Este núcleo Constituye El relevo Obligatorio De lo que es La vía De aquí Pasa Al brazo Del colículo Inferior Pasa Al brazo De lo que es El colículo Inferior Para llegar A ser Sidaxis Al núcleo Mediculado Medial Que es El último Relevo De la vía De aquí Las fibras Forman Lo que es La radiación Auditiva Ubicada En la región Sublenticular Del brazo Posterior De la cápsula Interna La fibra Luego se dirige A lo que es El óvulo Temporal Superior Donde Se ubican Los giros Temporales Transversos O de Hedge Estos giros Contienen Al área Auditiva Primaria Que corresponde Al área 41 Según El mapa De Brom Y el área 42 Que es La suplementaria O de asociación Auditiva La cual Rodea Al área 41 La vía Auditiva Tiene varias Características Es una vía Polisináctica Porque existen Varios relevos Sinácticos Como Ya hemos Descrito El bilateral Ya que Presenta Fibras Que se decusan A nivel de la Lidia Media Y que Constituyen Pues Por ejemplo El inisco Contralateral ¿Verdad? Y fibras Que van a Cursar Isilaterales O sea Cursan sin Descursarse Otra que se Descursan Esas son Las cuatralaterales La decusación Mayor de la Vía Ocura A nivel De la estructura Del cuerpo Trapezoide Pero hay Unas decusaciones Menores Como son El inisco Lateral Y la comisura De los Colículos Inferiores De la importancia Del tracto Olivo Coquial Vamos Vamos a ver Que fibras De lo que es El Complejo Olivar Superior Fibras De lo que es El complejo Olivar Superior Van a Atravesar Lo que es La línea Media Y se Se unen A fibras Del complejo Opuesto Se unen A fibras De lo que es El Complejo Opuesto Formando El as Olivo Coquial Que viaja Hacia La coquia Entonces En cuanto al Tracto Olivo Coquial Vamos a ver Que la fibra Del complejo Olivar Superior Atraviesa La línea Media Y se unen A fibras Del complejo Opuesto Formando De esta Bandera Lo que es El as Olivo Coquial Que viaja Hacia La coquia La vía Descendentes Van a Modificar La transmisión Al sistema Auditivo Central Las fibras Eferentes Olivo Coquiales Y Gime De forma Activa La sensibilidad Del órgano De corte En el Dervio Coquial Esta Sigue Tanto En las Células Ciliadas Externas Como Los Terminales Sensitive De las Células Ciliadas Internas Por Tanto Su Importancia En la Agibición A nivel Del órgano De corte En las Células Receptores De la Audición Es decir Las células Ciliadas Entonces La importancia Del tracto Libocopial Va a ser Una Agibición A nivel De las Células Receptores De la Audición En el Órgano De corte Va a Inquivir Tanto Las células Ciliadas Internas Como Externas Vamos a Comenzar Con la Parte Final De la Clase En Este Vamos a Desarrollar Los Objetivos 9 Y 10 Vamos a Hablar De Aquellos Mocalismos Reflejos Que Participan Con El Sentido De La Audición Aquí Son Bien Importantes Dos Músculos El Músculo Del Martillo Y Músculo Del Estapedio Estos Pequeños Músculos Estriados Del Oído Medio Afectan La Impedancia Mecánica De la Cadena De Huesos Sillos Estos Músculos Se Activan Por El Reflejo Del Oído Medio Debido A La Sincronización De La Respuesta El Oído Medio Es Más Eficaz Para Proteger Al Oído Interno De Los Sonidos Altos Y De Larga Duración También Puede Servir Para Apagar La Propia Voz Del Orador El Músculo Estapedio Está Enervado Por Motoneuronas Faciales Y El Músculo Tesor Del Tímpano Lo Está Por Motoneuronas Trigeminales Estas Motoneuronas Están Íntimamente Asociadas Al Extremo Caudal Del Complejo Olivar Superior En El Caso Del Músculo Estapedio Y Con El Extremo Rostral Del Complejo Olivar Superior En Caso Del Músculo Tesor Del Tímpano En Estas Posiciones La Información Auditiva Que Entra Por Los Axones De Las Neuronas De Los Nucos Cocleares O Del Complejo Olivar Superior Representa El Brazo Eferente Del Reflejo La Información Auditiva Que Entra Por Los Axones De Las Neuronas De Los Tuclos Cocleares O Del Complejo Olivar Superior Representa Brazos Aferentes Reflejos Las Vías Sensitivas Son Bilaterales Por Lo Que Se Pueden Presentar Los Estímulos Mediante Auriculares A Un Solo Oído Mientras El Dipositivo Que Registra La Impedencia Se Sitúa En Conducto Additivo Del Otro Lado Las Fibras Que Parten De Estos Tuclos Probablemente De Los Tuclos De Los Lenguiscos Laterales Terminan En Estos Músculos Para La Contracción Refleja De Ellos La Contracción De Esos Músculos En Respuesta A Los Oídos Fuertes Amortiguan Las Vibraciones De La Membrana Tumpática Y Del Estribo Ahora Vamos A Hablar Del Reflejo Del Sobresalto Acústico Orientación Y Atención Las Respuestas Reflejas Emprendidas Del Ruido Requieran Una Integración Sensitive Motora Además De las Interconexiones Córtico Corticales Para La Distribución De La Información Auditiva Existe También Una Integración De La Información Auditiva Con Las Vidas Motoras En El Troco Del Encefalo Las De Urodas Reticulospitales De La Región Del Disco Lateral Tienen Dendritas Que Detectan El Nivel De Actividad Del Disco E Intervienen En La Vida De Reflejo De Sobresalto Acústico Rápidas Además Las Capas Profundas Del Colículo Superior Reciben Información Auditiva Del Colículo Inferior Y Las Áreas Corticales Auditivas Las Capas Profundas Del Colículo Superior Integran Información Auditiva Visual Isopatosensitiva Y se proyectan a núcleos del tronco del encéfalo y de la médula cervical por medio de vías textos vulvospitales que intervienen en el control de la orientación de la cabeza, los ojos y el cuerpo hacia la fuente del sonido. Colículo superior También influye en las neuronas de los núcleos oculobotor, troncleria abductora a través de conexiones indirectas en el tronco encefálico. Entonces en esta vía lo que se carga como lo vemos en este dibujo es que de repente sucede un sonido y nosotros vamos a voltear a ver donde ha sido. Ese sonido y para eso hay una interrelación entre lo que es vías auditivas, vía visual y de urodas que parten hacia la médula hospital para que nosotros podamos movilizar los músculos del cuello. También hay una relación con los núcleos de los músculos extrausculares para que volvemos a ver. Todo eso es una interrelación que se da. Entonces este sería el reflejo acústico en el que se le da una orientación y se da también la atención. Para terminar vamos a hablar de lo que es la retroalimentación del tema, haciendo énfasis en los aspectos más importantes. Hay que revisar el material de apoyo o el capítulo de su libro de texto, ya sea bar o su libro de texto actual, y revisar cuál es el nombre de las células que constituyen los receptores de la vía acústica. Cuál es el nombre de la estructura encargada de la endolinfa, cuál núcleo es el relevo obligatorio en la vía auditiva, cuál va a ser el último y cuál va a ser el primero. En cuál de las células del órgano de corte ejerce su acción al tracto olivo-corriar. Y para terminar, cuáles son las características que observamos en la vía auditiva son propias de ésta y que no existen en otra vía. Esto sería en cuanto a la clase de audición. Me agradezco mucho por su atención y espero que hayan entendido la clase. Estoy a sus órdenes por si necesitan sacar alguna duda. Y la clase terminaría aquí. Entonces, daríamos por terminado la clase en esta diapositiva. Responde el recibador. Responde el recibador. Nukita. Responde el recibador. Responde el recibador. Responde el recibador. Gracias.